Hola familia bienvenidos al sexto capítulo de consejos y trucos hoy os traigo algo un pelín diferente y es que vamos a explicar para todos aquellos que queréis aprender el finger drumming de una manera hasta incluso divertida vamos a hablar de Melodics Melodics es un programa perfecto para para poder mejorar nuestras habilidades en el en el finger drumming en qué consiste la manera más rápida y sencilla de explicarlo es que funciona emulando aquel mítico videojuego de consolas que era el guitar hero en pantalla una vez que posteriormente os explicaré cómo instalarlo y cómo funciona aparecerán una serie de comandos que nosotros tenemos tendremos que reproducir en ese preciso momento a través de nuestros pads como curiosidad deciros que el programa está creado por el que fuera ex ceo de el programa más famoso de software para djs que serato abandonó la compañía y creo este este programa y sin más dilación vamos a pasar ahora a la explicación de cómo instalarlo y cómo funciona lo primero que tenemos que hacer para poder practicar con Melodics es obviamente ir a la página oficial del programa Melodics.com os dejaré el link también en los comentarios ir a la parte superior derecha y descargarlo sirve tanto para windows como para mac es importante que sepamos que tiene una versión gratis gratuita con unas 60 lecciones y una sección una un modo de pago en el que tenemos no sé te sabría decir 150 versiones aproximadamente una vez lo tenemos descargado tenemos que ir en mi caso al utilizar machine studio a la página de native instruments y en la sección de soporte descargas descargar el control edición tanto para windows como para mac según las especificaciones de nuestro ordenador una vez tengamos e instalado el controlador edición que va a funcionar de puente entre nuestra nuestro hardware y melodics podremos empezar a trabajar una vez que tenemos instalado el control edición y el y el melodics nos aparecerá esta pantalla con cuatro grandes secciones home learning new and settings lo primero que tenemos que ir es ir a settings y aquí activar la aplicación ya el hardware que vayamos a controlar en mi caso tengo un teclado controlador la machine jam y machine studio y seleccionaremos machine studio como veis en esta parte de aquí pone switch instrument melodics sirve tanto para teclados controladores baterías digitales o pads ya sea nakai ya sea una belton push o machine cualquiera de sus versiones nosotros en nuestro caso haremos con machine studio seleccionamos nuestra tarjeta de sonido y hacemos una prueba de audio ya tenemos configurado nuestro nuestro melodics como funciona melodics melodics funciona vamos a la sección de learning tiene una serie de elecciones en cada lección podemos aspirar a tres estrellas que sería casi perfecto o una estrella esto hará que nosotros vayamos aumentando nuestro nivel dentro del programa como veréis en la parte superior derecha y al ir ganando estas estas estrellas iremos desbloqueando nuevos niveles y por tanto nuevas secciones para ver cómo funciona tenemos cursos unos nuestros favoritos nuestras acciones favoritas y las que hemos trabajado última últimamente también las podemos ordenar por grados las que son gratis por géneros si por ejemplo tocásemos género pues tenemos todo este pafro beat hip hop daf step down beat daf riggy electro sea que según luego nuestras preferencias pues podemos practicar unos estilos u otros que es interesante también saber esta es la sección de cuantos días seguidos hemos estado practicando con machine y esto es nuestro nivel actual aquí tenemos como un estado de todo lo que hemos practicado en melodics en mi caso son he pasado doscientas casi treinta lecciones seis cursos y estado practicando unos tres mil quinientos minutos repartidos en doscientas setenta y un sesiones cómo funciona nos vamos a learnings por ejemplo elegimos vamos a ordenar por dificultad y elegimos el más sencillo una vez que estamos dentro nos explica que el kick va a ir este este azul nos indica que tiene que ser con la mano izquierda y el amarillo con la mano derecha lo tenéis aquí explicado y con qué dedo tenéis tenéis que trabajar si nos vamos aquí a leasing step podemos oír y ver qué es lo que tenemos que hacer bien ese es el orden que tendríamos que hacer que es esto de aquí esto de aquí es cómo funciona la sección la primera parte tendremos que tocar sólo el bombo la segunda añadiremos la caja y finalmente que es la que nos va a puntuar será la sección bombo y caja vamos a ir directamente a ésta y así es como cómo funciona una vez que la lección acabado nos saldrá esta pantalla hemos hecho 12 pas perfectos uno lo hemos tocado antes viene marcado en este color uno más tarde en este color no hemos dado a cuatro teclas en su momento en color rojo esto es malísimo entonces como hemos hecho un 65 por ciento podemos pasar a la siguiente sección y una vez lleguemos a la sección final que es la de las estrellas podremos desbloquear nuevos niveles y nuevas lecciones para repetir el beat que acabamos de hacer esta opción de aquí o para pasar al siguiente esta espero que este vídeo os haya servido para conocer un pelín mejor que es melodics podéis dejar vuestros comentarios sobre dudas que os ha parecido si estáis practicando etc nos vemos en la próxima entrega de consejos y trucos y ya sabéis a practicar vamos a ver 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 vamos a ver